Música 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 pero eso la gente no tiene nada usted tiene dos si, me acuerdo pero él no vive acá, anda de paseo pero donde viven ustedes pero donde viven ustedes pero donde viven y tenemos fuerza en más allá de recuperación de personas que tenemos en un centro de demanda si primero tiene fijo alumno de y r Por falta de tiempo no lo hizo más. Es inacacable para el carne. No, pero hoy todavía creo que estuvo decorando, casi no lo recuerdo. ¿Por qué no él no hace que usted esté molestando con él? ¿Qué es ella? Yo aquí se lo hago así. Yo quiero que él esté en la misma y le dijeron a él. ¿Quieres que le pongas en el mando? ¿Entonces el primero que le pongas en el momento? Ya debería saber porque si ya está... Gracias, sí. Ya está levantándose la transmisión, entonces ya debería saber. Debería estar obviendo ya. Debería estar obviendo ya. Debería estar obviendo ya. Debería estar obviendo ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ay, hermana pastora. Y al rato le pregunto. ¿Estamos listos? ¿Tenemos todos? Sí, no se preocupe. Así me dice, en un dos por ocho. Vamos a esperar. Su mamá la está viendo en este momento. Su mamá, de seguro que en este momento, mami, ve que la hermana le está saliendo. Me acuerdo cuando él estaba chiquita, va a decir. En este momento, el hermano Wilson, está alcanzándole un pañuelo a su mamá, y le está diciendo, sacudite a ella. Amén. ¿Estamos listos ahí? Espérame. Estamos desaplicados con la hermana pastora todavía. Ay, Señor. Ay, Señor. Señor, Señor, Señor. Démosle palmas al Señor Iglesias en esta noche. Aleluya. Bueno, Dios sabrá. Dios sabrá. ¿Y qué pasó con el pañal? Ya estaba un sábado. Ah, ya. Es que no se ha terminado de secar, dice la pastora. Ahí viene. ¿Ves? ¿Qué rápido se viene, hombre? En salto de canguro. Pasa, hermana Bel. Mírenme los ojos. Sé que se ve la lágrima. Gloria al Señor. Haga eso después. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué hago ahorita? Cuatro personas quiero. ¿Cuatro? Le va a ir bien, mire. Le va a ir bien a usted. Bueno, aquí tenemos dos. Necesito otras dos, entonces. Ven, hermana A. Ayúdenme, hermana A. Hermano Rigoberto. ¿Ah? Hermano Rigoberto. Espéreme, mire.